Tras 8 años de ausencia de las rutas de la zona, este viernes rodará la primera de las 4 competencias que conforman la Vuelta Ciclística de la Juventud 2016 de Puerto Montt. Cerca de un centenar de competidores de distintos clubes del país, en su mayoría de las categorías Intermedia y Junior serán parte de esta carrera que se extenderá hasta el domingo con un circuito de la costanera Puerto Monttina.